Susana ¿Susana? ¿Susana? ¿Susana no está? Igual y se fue con otro cabrón. Te cacho haciendo una pendejada. No, no, no. Yo no le he hecho nada. Nada. ¿Susana? ¿Can I speak with Susana? Oh, Susy. Let me transfer you to her room. Susy no mames. We need to know where you're staying in the United States. Uh, come with me, sir. I'm gonna need you to take off your clothes. No, 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 no. I don't do that. Welcome to the United States. So, where are you from? Mexico. You don't sound like no Mexican I know. Well, you look different. Better. That'll be $85. Yeah. Hey, come back here. Security. So proud. Susy. ¿Por qué te fuiste así? Yo vine porque me dieron una beca para escribir. Porque me dio la gana. ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién es este cabrón? No, 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 no. No, 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 no. This little game is over. Susana, she's my wife. ¿Entonces qué chanita? Con nosotros, ¿qué onda? Sí es un invierno, eh. Dude, I'm gonna use two hands on that pistol. Verga. Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Cabernito. Macho mexicano. Sara, carajo, ya, ya, ya. Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, no, no. ¿Por qué no? Porque te quiero, Candela. ¿Qué tamaño la tiene? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? Todavía estás matando, Susana.